En el caballero 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 No tengo que ponerlo. Tengo que darle vuelta a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, claro, claro. Tengo que darle vuelta a ver. ¡Eso! Bueno, gracias, gracias, señores. Leito, remendado, tiros... Un saludo. Eso, eso me llega. Un saludo a toda su gente, dijo. Sí, le gusta mi baile. Sí. A la distancia. Sí. Y si alguien lo quiere saludar, tiene un número de teléfono. ¿Alguien lo quiere saludar? ¿Cuál es el número? Sesenta. Sesenta. Cincuenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y siete. Veintisiete. Para Buenos Aires, quiero saludar al bailarín del momento. Claro, claro. Un saludo al policial. ¡Vamos! 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 No es como este, no es como este. No. Sí, ese. Después de... ...las patas que empiezan, llegan hasta ahí arriba. ¿Son negras las vacas? No, no, son así como estas Pero llegan desde aquí para abajo Yo te he salido con tres por el espillo Me había olvidado que hay Pagué por el espillo Nunca lo usé Pagué por el espillo 703 76 32 05 39 503 72 32 05 적인 Viva Viva Música 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 Música